Bien, vamos entonces a continuar con el reino fungi plantae. Primero vamos a ver, acá me han mandado algunas dudas al grupo. Primero me preguntan, ¿septobotaviques cenocíticos? Bueno, me imagino que, ¿será que qué significa una arifa cenocítica o que tenga tabiques? Yo ayer les mostré una imagen de cómo se ve al microscopio un hongo. Es decir, el hongo es un montón de ispas que en conjunto forman el misterio. Lo que yo veo, lo veo un hongo, por ahí el hongo más cercano que tenemos es el de la fruta, cuando yo veo el hongo lo que yo veo es un misterio. Si yo eso le pudiera hacer un raspado, lo pudiera mirar en un microscopio, yo vería un montón de ispas que están formando este hongo. Esas ispas pueden tener tabiques, que son como divisiones, y en este caso se le llama ispa tabicada, o que la ispa directamente no tenga divisiones, y en este caso se le llama ispa cenocítica. Entonces a eso se refiere el tabicado o cenocítico, a la estructura de la ispa que está formando el misterio, diría. Es decir, la estructura fundamental, el cuerpo, púngico. Entonces algunos tienen ispas tabicadas, y otros tienen ispas cenocíticas. La tabicada significa que tiene la ispa como divisiones, como tabiques, y la cenocítica es una ispa directamente lista, no tiene ningún tipo de simbión. Después me pregunta simbionte. Simbionte, eso lo vimos en ecología. ¿Qué significaba ser simbionte? A ver, de hecho ayer algo estuvimos hablando. Es un tipo de mutualismo que se beneficia en ambas competidores, sería, ambas especies. Perfecto, y si ambos se benefician, y es un mutualismo, ¿qué tipo de mutualismo era? ¿Obligado o no obligado? A ver si se acuerdan. Obligado. Muy bien, es decir, la simbiosis es un tipo de mutualismo obligado, donde ambos individuos se benefician. Uno le aporta un beneficio al primero, y el segundo le aporta un beneficio. Un poco ayer lo vimos, y de paso aprovecho acá para explicar, entre las micorrisas. Las micorrisas eran asociaciones entre hongos, actualmente glomeronicetos, y raíces de planta. Entonces el hongo se beneficiaba, y la raíz de la planta se beneficiaba. Entonces había un beneficio mutuo. Entonces es un tipo de simbiosis. Y puntualmente esa simbiosis, porque ya vamos a ver otras simbiosis, se llamaban micorrisas. Y justamente es la asociación simbiótica entre un hongo y la raíz de una planta vascular. Me preguntan los de las endomicorrisas. Bueno, la diferencia entre endomicorrisas y ectomicorrisas, era que la endomicorrisas, la hispa del hongo, penetraba en la raíz, o en las células de la raíz. Entonces por eso nosotros le llamábamos endomicorrisas. Los glomeronicetos forman endomicorrisas. Vamos a ver otro grupo enseguida, que forma ectomicorrisas. Bueno, ustedes ayer alcanzaron a ver nada más hasta el glomeroniceto, y estos forman endomicorrisas. Es decir, la hispa del hongo penetra dentro de la raíz de la planta. En esta imagen ustedes tienen por acá. Es decir, yo acá puedo ver que las hispas, este es el hongo, la hispa del hongo está penetrando dentro de las células de la raíz. Entonces por eso se le denomina endomicorrisas. Porque después la ectomicorrisas, que es la que vamos a ver ahora, rodea las células de la raíz, pero fíjense que la rodea a las células de la raíz, pero no penetra dentro de las células de la raíz. Entonces por eso se le llama ectomicorrisas. Después, Lourdes, lo que me preguntás de ascomiceto, microbion, terroya y tritón, nosotros también no lo vemos. Y ahora cuando lo veamos, te respondo la duda, porque es teoría de más adelante. Me preguntás por saprobio. ¿Qué significaba saprobio, Kiko? Porque también lo vimos en ecología. O quiénes estaban dentro de los saprobios. Eso lo vimos en ecología, o cuando vimos comercialismo, cuando vimos mutualismo, cuando vimos esas relaciones, vimos los saprobios. ¿Qué significaba ser saprobio? A ver si se acuerdan. Repito, lo vimos en la unidad de ecología. Cuando vimos las relaciones que podían haber entre los individuos de... Los que se alimentaban de individuos muertos. Nosotros teníamos distintos tipos de relaciones entre individuos, ¿verdad? Bueno, ¿se acuerdan cuál es la diferencia entre... Porque dentro de esto nosotros teníamos los descomponedores y los carroñeros? ¿Acuerdan de esto? Que los descomponedores y los carroñeros... Repito, todo esto lo vimos... Sí, sí, sí. Bueno. ¿Cuál era la diferencia entre un descomponedor y un carroñero? Que los carroñeros solamente reducían el número, o sea, el volumen de la materia más alta, y los otros la pasaban de orgánica a inorgánica. Muy bien, perfecto. Entonces, cuando yo digo que los hongos entran dentro de los que son saprobios, es porque los hongos son descomponedores sumamente importantes para nosotros. Es decir, cuando nosotros hablamos de saprófagos, o saprobios, tenemos detritívoros y descomponedores, o carroñeros y descomponedores. Puntualmente los hongos están dentro de los descomponedores, que son saprobios o saprófagos, y dentro de estos descomponedores, porque también dentro de los saprobios tendría a los descomponedores, o carroñeros. Estos son los que se alimentaban en materia muerta. En este caso, los hongos, como estamos viendo, dentro del saprobio o saprófagos son descomponedores. Es decir, junto con las bacterias, transforman la materia orgánica en materia inorgánica. Por eso decimos que cumplen un rol fundamental para la ecología, porque toda la materia orgánica, animales, plantas que se van muriendo, los hongos y las bacterias las van descomponiendo la materia orgánica en materia inorgánica para que sea útil otra vez para la planta. Entonces a eso hace referencia el concepto de saprobio. A una relación entre dos individuos, en este caso dentro del saprobio, tenemos a detritívoro o descomponedores. El hongo puntualmente es un descomponedor. Dentro de los saprobios, los saprófagos, es un descomponedor. Después me preguntaste por los cigomisetos. No sé qué duda tenés sobre los cigomisetos, Lourdes. Porque me pusiste ahí cigomisetos, entonces no entiendo la duda. No me quedó solo el concepto, claro, o sea, lo leí, pero no lo entendí. Bien. Bueno, los cigomisetos, ustedes solamente ven un ejemplo de los cigomisetos. La realidad hay un montón de cigomisetos. Pero los que ustedes ven son los responsables de putrefacciones. Entonces, por ejemplo, yo les conté que dentro de los cigomisetos vemos el risotis en solonífer, es el moho negro del pan. No es verde. El verde es otro tipo de hongo. En este caso, es el moho negro del pan. Y se caracterizan porque las esporas, porque recuerden que yo les conté que los hongos tienen reproducción sexual y asexual, y una de las formas de reproducción asexual es el medio de esporas. Las esporas en el risotis están contenidas dentro de estas estructuras que se llaman esporantios. Que son estas cabezuelas negras. Estas son las gifas del hongo. Y en estas cabezuelas negras que tengo acá, están contenidas las esporas. Estas estructuras, que son típicas del risotis, se llaman esporantios. Entonces, ahí dentro, encuentro las esporas del risotis, que recuerden que en este caso las esporas de los hongos constituyen una estructura de reproducción. No como en las bacterias, pero una estructura de resistencia. En este caso, la espora cumple función de reproducción de tipo asexual. Entonces, un poco lo que yo les decía ayer, es esto de, bueno, yo tengo un hongo en un determinado lugar, saco lo que he infectado, pero si yo no desinfecto y quedan esporas, todo lo que yo vaya colocando ahí va a ser una infección. Porque justamente los hongos utilizan esporas como un mecanismo de reproducción. Y creo que no había ninguna duda más. No sé si te quedó alguna duda. No, gracias. Acá en la página 4, en el cuadro, dice que es un níquel, habla que dice en el 42% de las especies descrito en el presente, el componente fúngico, no, si fúngico es un asco docemito. Eso no entiendo. Eso lo vamos a ver ahora, todavía no alcanzamos a ver. Todavía no alcanzamos a ver. Vamos a ver ahora. ¿Sí? Un asco docemito y un tipo de hongo. Así como vimos los globeromisetos, los globeromisetos, ahora vamos a ver el tercer grupo, más abundante que ustedes ven, que son los ascomisetos. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver y que pico de paso estas dudas sobre esto. Bien. Vamos entonces a continuar con el reino cúmico. Hemos visto globeromisetos, hemos visto glomeromisetos, vamos con los ascomisetos. Los tenemos acá. Dentro de los ascomisetos, ustedes son el grupo, si bien, ahí está el penicilium, que ellos son, por ejemplo, glongo, que primero es blanco, y después de torno a verde. Es, dentro de los ascomisetos, hay como una gran diversidad. Hay algunos que son concibles, hay algunos que son, que también se alimentaria, hay algunos que son patógenos, hay algunos que infectan al hombre, es decir, hay una gran diversidad dentro del grupo de los ascomisetos. Pero, dentro de los ascomisetos, hay, a ver, no sé. Espera. A ver. ¿Todos me escuchan cortado? Sí, por favor, también lo escucho cortado. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, sí, por favor, sí. Genial, bien. Bueno, entonces, como les decía, el tercer grupo que vamos a ver nosotros es el de los ascomisetos. Es el tercer grupo dentro del reino público. Y dentro de los ascomisetos, vamos a, vamos a encontrar una gran, espera, no está, te querías gustar a la vez. Vamos a encontrar una gran diversidad de individuos. Entonces, vamos a empezar hablando un poquito de las características en general de los ascomisetos y después vamos a ir a ver los ejemplos. Porque como les decía, yo tengo patógenos, tengo unos que se usan en la industria alimentaria, tengo algunos que se comen, tengo algunos que infectan o que contaminan los alimentos, tengo otros que pueden causar infecciones en el humano. Y bueno, tengo dentro del grupo de los ascomisetos una gran diversidad. ¿Qué significa ascomisetos? ¿O por qué se les llama así? Bueno, los ascomisetos, cuando producen esporas, producen esporas dentro de pequeños como bolsitas o sacos. ¿Qué se les denomina asco? Entonces, por eso se llaman ascomisetos, porque sus esporas están dentro como de bolsitas que se les llama asco. Entonces, a las esporas se les llama ascosporas. Y en este grupo encontramos hongos unimulti o pluri, porque acá encontramos a las levaduras. Recuerden que yo les conté que las levaduras eran el único hongo unicelular que había y el resto son multicelulares. Entonces, vamos a empezar a ver algunos de los ascomisetos importantes. Y acá está un poco lo que hablábamos recién o que me preguntaba la Lourdes. Uno de los más importantes dentro de los ascomisetos es que muchos ascomisetos forman líquenes. Los líquenes son asociaciones simbióticas también, así como antes vimos las micorrisas, pero en este caso son asociaciones entre un hongo, que es un ascomisetos, que se le denomina micobionte y puede ser un alga verde o una cianobacteria. Ya sea el alga verde o la cianobacteria se le denomina picobionte. Entonces, en este caso es una asociación de simbiosis, pero no entre un hongo y la raíz de una planta, sino entre un hongo que igualmente es un ascomisetos y un alga verde o una cianobacteria. Entonces ustedes me van a decir bueno, perfecto, pero ¿para qué me sirve a mí el líquen? Bueno, la realidad, chicos, es que los líquenes son importantes en la perdón, son importantes en la determinación de la contaminación. ¿Qué quiere decir esto? Los lugares que están muy contaminados, los líquenes no pueden crecer. ¿Por qué? Porque el líquen generalmente colonizan áreas que son rocosas, desnudas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, absorben rápidamente el agua de lluvia y son muy susceptibles a los compuestos tóxicos que puede transportar, por ejemplo, el aire como el anídrido sulfuroso. Entonces, ¿qué pasa? En un lugar la presencia o ausencia de líquenes a mí me da una idea de la contaminación que puede haber en ese lugar determinado. Los líquenes, en este caso, que es lo que me preguntaba la Lourdes, el 42% de las especies de líquenes que existen, el hongo es un ascomiceto. Por eso como que ponemos a los líquenes dentro de los ascomicetos, porque en la mayoría de los líquenes el componente del hongo, porque como yo les dije es la asociación entre un hongo y un alga o un hongo y una cianobacteria, el hongo es un ascomiceto. Entonces, los líquenes nos sirven como indicadores de contaminación. Es decir, nos permiten determinar en un determinado lugar si existe contaminación, porque cuando hay mucha contaminación el líquene es muy susceptible a las sustancias tóxicas, entonces se muere, porque absorbe el agua de lluvia, porque también absorbe sustancias tóxicas del aire, entonces nos da como un indicio de la contaminación del lugar. Y se llama al hongo micobionte y al alga verde o a la cianobacteria ficobionte. Dentro de los ascomicetos tenemos también a los que sirven en una industria. Por ejemplo, las levaduras. Saccharomyces cerebice es la levadura más común con la que se hace el pan, la pizza, la cerveza, el vino, ¿sí? Entonces en este caso es que tiene importancia industrial, porque lo voy a usar en la industria. Y también el penicillium, dentro de los penicillium, el roqueforti, porque hay distintos tipos de penicillium, ¿sí? No es lo mismo el penicillium que me contamina una fruta que el penicillium que se utiliza para hacer el queso roqueforti. Dieron que el queso roqueforti tiene como agujeritos que son de coloración verde. Esos agujeritos son deseados y para elaborar ese queso se utiliza un penicillium en particular que es el penicillium roqueforti. Por eso se llama queso roqueforti, o queso azul. ¿Sí? Entonces, en este caso es un hongo que se utiliza para elaborar también un producto alimentario que en este caso es un queso. Dentro de los ascomicetos también tenemos los que se comen, como por ejemplo las colmenillas y las trufas. No sé si alguna vez han visto el capítulo de los Timsons donde te muestran como que las trufas son caras. La realidad, chicos, es que las trufas son carísimas. Son un producto gourmet. Se comen, pero son carísimas. Por eso, generalmente, cuando un producto tiene trufa, un plato tiene trufa, es carísima. Porque la trufa es un hongo sumamente caro, sumamente gourmet. Obviamente son comestibles. Pero ojo, porque no todos los hongos son comestibles. Muchas veces aparecen hongos, qué sé yo, al grado de un pino o cosas así, y la gente piensa que todos los hongos son comestibles y muchos de esos son letales, son tóxicos. Después, dentro de los ascomicetos tenemos los que tienen importancia farmacéutica. También tenemos a Penicillium, pero puntualmente Penicillium notatum, que yo les conté que era productor de antibióticos. Es decir, no es que yo me coma una naranja con Penicillium y me voy a tener antibióticos. Claramente no es el mismo Penicillium. Pero si ustedes observan un Penicillium al microscopio, se ve de esta manera, parece como un racimo. Yo lo veo como forma de manito, siempre cuando lo estudiaba yo decía que para mí tenés forma de mano. Porque tiene como si fueran deditos, como si fueran racimos cuando uno lo ve al microscopio. La ISPA termina como en estas prolongaciones. Entonces, repito, no todos los Penicillium sirven para producir antibióticos, puntualmente es el notatum que produce antibióticos y no es el mismo que infecta, es un Penicillium pero no el mismo el que infecta por ejemplo y produce putrefacción. Después tenemos los que son para nosotros patógenos. Estos ustedes son los que más van a tener que tener en cuenta porque son los que se van a poder encontrar el día que sean médicos. Los hongos son más comunes de lo que nosotros pensamos, chicos. Las infecciones micóticas son infecciones por hongos es así les diría que es como tan común como las bacterias. De hecho, mucha gente se confunde las infecciones micóticas con infecciones por bacterias. Uno de los que tenemos es Aspergillus. El problema de Aspergillus es que el hongo produce sustancias que son carcinógenas, que son cancerígenas, que se llaman aflatoxinas y generalmente contamina los cereales. Entonces, es un hongo que produce una sustancia tóxica, una toxina que se llama aflatoxina, que se ha comprobado que con el correr del tiempo es cancerígena. Después tenemos Clavice purpúrea, que es otro tipo de ascomiceto, que nosotros le denominamos cornezuelo del centeno. ¿Por qué? Porque contamina puntualmente el centeno, es un cereal para el que lo sabe, y ese centeno cuando está contaminado con Clavice produce lo que se llama ergotismo, que se caracteriza por tener este rindis, alucinaciones, demencias, espasmos musculares, gangrena, entonces Clavice purpúrea es un hongo que si yo consumo harina de centeno que está contaminada con Clavice, se produce lo que se llama el ergotismo. Después tenemos las tiñas, otro tipo que también, estos son los más comunes de ver, son los que producen lesiones en la piel, por ejemplo los hongos de los pies son de la tiña o también puede producir lesiones en la piel, miren, eso que tienen acá es una tiña en la piel, es la misma tiña que nos produce los hongos del pie, esto que tienen acá es lo que yo les explicaba del aspergillo, acá se ve la ifa y así termina la ifa del aspergillo y esto que tienen acá es centeno que está contaminado con este hongo que es el Clavice purpúrea y yo muelo y hago harina de esto la gente se intoxica. Entonces, todo este grupo que hemos visto es el grupo de los ascomicetos, fíjense la diversidad que tengo, tengo algunos comestibles, otros que sirven en la industria, otros que son patógenos, otros que son tóxicos, dentro del mismo grupo de hongos hay un montón de ejemplos que ustedes ven. ¿Se entiende? ¿Hasta acá? Sí, sí. Bien, perfecto. Vamos entonces con los últimos, el último grupo que ustedes ven del Reino Junji que son los Basilios Misetos. En este caso es el típico honguito que ustedes ven que tiene forma de honguito que generalmente tiene esta forma, de hecho esto se llama Basilios la forma. ¿Sí? Bueno, el Basilios Miseto son hongos de repisa o sombrero, setas, dentro de las setas por ejemplo están los champiñones que nosotros consumimos que son comestibles, acá tienen por ejemplo setas, estos son formadores de ectomicorrisas. Y les dije, enseguida les voy a contar un grupo que hace ectomicorrisas. Bueno, estos son formadores de ectomicorrisas. Los otros eran formadores de endomicorrisas, estos son formadores de ectomicorrisas. También tenemos descomponedores importantes, por ejemplo, de la madera o otros que atacan vegetales que son parásitos de vegetales. Miren, acá tenemos los champiñones que son... Una pregunta que quiere decir que sea ectomicorrisas, quiere decir que, o sea, como que tiene la relación simbiótica con la raíz, pero que no va a penetrar la fría. Que no va a... la única diferencia. Exactamente. No penetra dentro de la célula de la raíz. Exactamente. La endomicorrisas tiene como característica de que cuando rodea la célula de la raíz, la endo también se mete adentro de la célula de la raíz y forma esas ramificaciones que vivimos. La ecto rodea la célula de la raíz pero nunca entra. Entonces estas forman ectomicorrisas y los glómeronicetos forman endomicorrisas. ¿Sí? Entonces, este grupo de los vacilionicetos por ejemplo tenemos los champiñones que son los que normalmente consumimos. Acá tenemos los hongos en repisa. Hay varios. Ahora hay como una gran moda del consumo del hongo de distintos tipos de hongos. Sobre todo se consumen vacilionicetos. Pero hay dos dentro de vacilionicetos que son muy destructivos para lo que nosotros consideramos las distintas a ver ya lo vamos a ver enseguida. Nosotros nos alimentamos particularmente de algunos cereales como el trigo el maíz. Bueno estos contaminas son parásitos la roya y el pisón son parásitos de vegetales y son muy destructivos para las cosechas. ¿Qué es lo que tienen acá? El pisón y el arroz. ¿Sí? Entonces el problema es que la mayoría de estos el pisón y el arroz consultaba por eso porque esas hojas por ejemplo las he visto en el patio de mi casa. No, pero porque vos lo que podés haber visto por ejemplo son otras plagas o otras enfermedades que pueden afectar las plantas pero el pisón y la roya afectan principalmente cereales y son sumamente destructivos y atacan la cosecha entonces cuando te ataca el pisón o la roya es perder casi la cosecha completa son sumamente destructivas Por ahí uno puede tener estas lesiones en la planta de su casa porque puede ser un hongo, o puede ser una quemadura de sol, o puede ser algún tipo de insecto que ha provocado esas lesiones en las hojas. Pero la roda y el tizón producen ataque de los cereales principales. Y es muy importante porque justamente se pierden gran cantidad de cosechas por eso. Se pueden perder producciones enteras por el ataque del tizón y la roda. Y es un hongo. ¿Sí? Sí, gracias. Hasta acá llegó el reino Funchi, que es el reino de los hongos. ¿Alguna duda con eso? ¿No? Bien. Vamos entonces ahora con el reino plantae. Están juntos, recuerden que yo les conté que estaban juntos, porque son muy cortitos, ustedes no ven botánica, entonces como no ven botánica del reino plantae, ven como las características generales, nada más. Entonces, ¿qué características tiene el reino plantae? Bueno, yo acá la puedo establecer características comunes al reino, que en otros reinos, que se llaman el protista, no podía ser. Una de las características es que todas las plantas son pluricelulares. Todas las plantas tienen crecimiento ilimitado durante toda la vida y su pared es de celulosa. Acuérdense que venimos de ver el reino Funchi, donde la pared es de quitina. Además, todos son autótrofos, todos hacen fotosíntesis, todos hacen el proceso de fotosíntesis, y se reproducen en forma sexual y asexual. Creo que ustedes me preguntaron a ver qué significaba alternancia de generaciones, y yo les expliqué que la alternancia de generaciones es justamente esto. Pasar por distintas generaciones a lo largo de la vida, donde en algunas pueden ser diploides, en otras pueden ser haploides, y la planta se reproduce tanto sexual como asexualmente. Las plantas, cuando yo las voy a clasificar, porque ustedes no ven botánica, pero las puedo clasificar en función de las semillas, en función de las flores, en función de los vasos de conducción, porque dentro de la planta tiene vasos de conducción por donde conduce, por ejemplo, el agua, o por donde conduce la tabia. Y es importante porque recuerden que las plantas son los que nos oxigenan la atmósfera. No podríamos vivir sin planta. O sea, son indispensables para nosotros. La mitad de los alimentos que consumimos, ¿sí? Proceden de tres especies de planta, que es lo que yo les decía recién. Trigo, maíz y arroz. Y más del 40% de los medicamentos que tomamos derivan de planta. Algunas directamente se utilizan como hierba tradicional, y otros se extrae algún compuesto de la planta, y se utilizan para elaborar algún tipo de medicamento. Es decir, que no solamente nos oxigenan la atmósfera, sino también que son muy útiles para elaborar distintos tipos de medicamentos que usamos nosotros. Ahora, antes de terminar, quiero, no sé si tienen a mano el cuadernillo. Ustedes tienen un cuadrito en la última página del cuadernillo, en la página 7, no sé si lo tienen a mano, que dice comparación entre el reino fungi y el reino plantae. ¿Lo tienen a mano? Sí. Bueno, si se fijan en ese cuadrito, ahora lo voy a compartir para que no lo tienen, me da una comparación de los dos reinos que acabamos de ver, es decir, del reino fungi y del reino plantae. Por ahí, para estudiar los reinos, chicos, es necesario que ustedes se hagan estas comparaciones, porque yo estudio todo lo que tienen en común, y solo después me estudio las diferencias. Este cuadrito que tenemos acá, me compara el reino fungi con el plantae. Fíjense que la mayoría de las cosas las comparten los dos reinos. Por eso yo les decía, chicos, el reino fungi tiene algunas características de las plantas, y algunas características de los animales. Por ejemplo, son heterótrofos, y las plantas no son heterótrofos. Entonces, esa característica, obviamente, no la comparten con las plantas. Pero, por ejemplo, tienen pared, y las plantas también tienen pared, y los animales no. Entonces, ¿qué características tienen distintas? Una es la pared celular, porque el reino fungi tiene su pared equitina, y las plantas de celulosa. Otra diferencia que encuentro es la presencia de vacuolas. El reino fungi no tiene vacuolas, mientras que el reino plantae, la célula de las plantas, sí. Otra diferencia que encuentro es puntualmente lo que pasa con el cloroplasto, con los plástidos. Porque, ¿para qué quiere el reino fungi plástidos si no hace fotosíntesis? ¿Para qué quiere un cloroplasto? Entonces, los plástidos no están presentes en el reino fungi, y sí están presentes en el reino plasae, o en las plantas. Y, por último, si yo comparo, por ejemplo, recuerden que dentro del reino fungi yo tengo peroxisomas, y dentro del reino plantae tengo peroxisomas, pero también en las semillas tengo glioxisomas, que son peroxisomas que se encontraban en las semillas de la planta. Entonces, cuando ustedes vayan a estudiar los reinos, háganse estas comparaciones. También podríamos compararlo con el reino animalia, y ver qué tienen en común y qué tienen de distinto. Y es una manera como mucho más simple de poder aprenderse los reinos, y de ver qué características tienen en común, que las van a tener todas, y qué características han tenido. Entonces, este es un cuadrito comparativo entre fungi y plantae, por ahí lo podríamos comparar con animalia, y decir, bueno, no sé, no tiene pareja animalia, y ahí encuentra una diferencia. No tiene plástico tampoco. Entonces, otra diferencia más. Entonces podríamos ir anotando, podríamos hacer una columna más y anotar las diferencias que hay con el reino animal. ¿Ha quedado alguna duda? ¿No? ¿Algo del reino fungi? ¿Que me quieran preguntar? ¿O del reino plantae? Profe, las bacterias, o sea, nada que ver, pero las bacterias que son fotosintéticas, ¿no tienen plásticos o sí? No, tienen enzimas a través de los cuales hacen el proceso de fotosíntesis. Tienen enzimas específicas para poder hacer la fotosíntesis. Por ejemplo, tienen enzimas, tienen una membrana, y como un pliegue de la membrana plasmática, que le podemos decir que es la coide, donde tienen enzimas para hacer la fotosíntesis, donde hacen lo que vendría a ser la etapa lumínica, y después, por ejemplo, las tianobacterias tienen estructuras como los carboxisomas, que son enzimas, son estructuras, perdón, donde dentro tengo enzimas como, por ejemplo, la rubisco, que es la que fija el dióxido de carbono. Entonces, no tienen ningún tipo de organelas para hacer fotosíntesis, no tienen cloroplastos, sino que lo hacen por medio de enzimas que se encuentran en la membrana plasmática. Entonces, lo mismo que las que hacen respiración, es decir, las bacterias que hacen respiración aeróbica, tampoco tienen mitocondrias, sino que tienen enzimas en la membrana, por las cuales hacen el proceso de la respiración. Acordate que una célula prokaryota carece totalmente de organela. Lo único que tienen es una membrana, una pared en algunas, ribosomas, ADN, y para de contar, no tiene mucho, no tiene ningún tipo de organela citoplasmática, porque son células prokaryotas. Ah, gracias. Sí, me parecía, pero no sé por qué me agarró la duda. Pero está perfecta la duda, porque es una duda que uno dice, bueno, si hace fotosíntesis, tiene que tener cloroplastos, si no, ¿cómo lo hace? Bueno, no, en este caso, no tienen, sino que las enzimas las tiene directamente en la membrana plasmática, no tiene ningún tipo de organela membranosa. Lo mismo que las que hacen respiración. Entonces, todo lo hacen por medio de enzimas, pero que están directamente en su membrana plasmática. Bien, bueno, ¿ninguna duda más entonces hasta acá? ¿No? Bien, entonces vamos a llegar hasta acá, con el reino kunji y plantae, y ahora vamos a arrancar con el reino animal. Gracias. 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 Gracias.